Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer a FUNSEAM que me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes estos proyectos que estamos desarrollando desde GAS Natural Cenosa en Latinoamérica. El enfoque que daré a esta presentación y en referencia a estos proyectos que iremos analizando, más que entrar en la descripción de las características técnicas de cada uno de estos proyectos, lo que intentaré compartir con ustedes es ver cómo estos proyectos se enmarcan dentro de las políticas de los distintos países y cómo la regulación de distintos aspectos de los países nos están condicionando el modelo de negocio que tenemos en estos proyectos. Entonces veremos en primer lugar un proyecto de un parque eólico en Oaxaca que se ha puesto en marcha recientemente. Después veremos un proyecto de suministro de GAS Natural en la zona de Arequipa, la zona del sur de Perú. Luego un suministro de GNL en el mercado industrial de Puerto Rico. Una central hidroeléctrica que estamos desarrollando en Costa Rica. Un proyecto que no es que sea un proyecto propio de GAS Natural, sino que es un proyecto que se está trabajando a nivel de los gobiernos de los distintos países y de algunos organismos multilaterales, que es de cómo podemos introducir el GAS Natural en la zona de América Central. Y por último, la adquisición del grupo CGE en Chile. El parque eólico de Oaxaca es una instalación eólica de 234 megawatts que está formada por 117 aerogenadores de 2 megavatios cada uno. Entonces aquí lo singular de este proyecto es el modelo de negocio que se basa en la figura existente en México de las sociedades de autoabasto. Este proyecto eólico no está basado en ningún tipo de subvención, como se desarrollan muchos proyectos eólicos en Europa y en otros sitios del mundo, sino que está en un mercado absolutamente en competencia frente a la alternativa que puedan tener los clientes. Este proyecto vende la electricidad directamente a los clientes y tiene que ofrecer a los clientes unas ventajas de precio con respecto a las condiciones que ofrece la CFE, que es la compañía pública de electricidad. Por lo tanto, es un proyecto cuyo desarrollo se basa en una competitividad con respecto a las alternativas de generación eléctrica existentes en estos momentos. Para ello se hace necesario que se instrumente un determinado esquema por parte de la compañía, la CFE, en su división de transmisión, para que la energía generada pueda ser almacenada virtualmente en las redes y pueda acoplarse el ritmo de generación del parque con el ritmo de consumo de los clientes. Entonces, hay toda una regulación en torno a este almacenamiento virtual de la energía que permita que este parque pueda ofrecer electricidad a los clientes en condiciones competitivas. Ustedes se preguntarán cómo es posible que un proyecto eólico pueda ofrecer electricidad en unas condiciones competitivas. La verdad es que, como se ha comentado esta mañana, la tecnología ha avanzado mucho, los costes de los aerogeneradores se han ido a reducción de forma muy importante, pero hay otro aspecto que es muy relevante y es que la zona esta de Oaxaca es una de las zonas donde las condiciones de viento son de las mejores que puedan haber en este momento en el mundo, con 3.000 y 3.000 y 3.000 y pico horas de funcionamiento del parque, que es lo que asegura y permite esta rentabilidad del proyecto. Hace un año aproximadamente, pues el gobierno de Perú sacó a licitación dos zonas nuevas de distribución, lo que aquí vemos como la zona norte y como la zona oeste o la zona sur. Y gas natural, pues en el concurso de licitación internacional que se hizo, pues se adjudicó la zona sur. Esto es una zona que es suministrada a través de GNL, con plantas de GNL, que es, el GNL se transporta desde la planta que tiene Perú LNG en las proximidades de Lima y desde allí con camiones cisterna y desde allí con camiones cisterna se suministrarán las plantas de GNL de todas las poblaciones que forman parte de esta zona de concesión. Es un área de concesión de 1.600.000 habitantes y con unas viviendas aproximadamente de 500.000. Lo singular de este proyecto es que se enmarca dentro del programa Gas para las Regiones. En Perú ya desde hace unos años, pues se están desarrollando toda una serie de proyectos de exploración de gas natural en la zona de Camisea, cuyo objetivo principal es que este gas se exporte. Hay un gasoducto que lleva este gas hasta la planta de Perú LNG y allí, pues a través de barcos metaneros, pues se exporta el gas a México y a otros países del entorno. El gobierno peruano estableció un determinado programa, que es este gas de las regiones, que es un acuerdo con los productores de gas de Camisea, para que una parte del gas se quedara en el país y fuera ofrecido a las distribuidoras de gas para que lo ofrecieran a sus clientes en unas condiciones muy competitivas de precio. Entonces, pues es un caso en el que hay una parte del gas que se dedica al desarrollo del país con unos precios claramente inferiores a lo que son los precios de mercado. De esta manera, pues se consigue una competitividad muy alta del gas natural con respecto a las energías alternativas y se utiliza esto como una herramienta para el desarrollo industrial de zonas que con la llegada del gas natural adquieren un mayor potencial de desarrollo. Es una herramienta para promocionar el desarrollo industrial de los países. Esto tiene sentido, en concreto en Perú, en la medida en que esto forma parte de una parte relativamente pequeña del volumen total del gas exportado. En otros entornos, por ejemplo, el argentino, donde también se establecen políticas donde el precio del gas interior es muy barato, en la medida en que gran parte o la mayoría del gas argentino está en el mercado interior, aquí hay un problema luego de desincentivación de las inversiones por parte de las empresas productoras. Pero no es el caso de Perú, ya que esto representa una parte relativamente muy pequeña, del gas que se produce en Camisea. Otro proyecto similar es el de suministro de GNL en el mercado industrial de Puerto Rico. En Puerto Rico, ya desde hace años, Gas Natural tiene una planta de regasificación y una planta de ciclo combinado que se surte de esta planta de regasificación. Esta planta de ciclo combinado vende la energía a PREPA, que es la compañía pública de generación, transporte y distribución de electricidad en Puerto Rico. A partir de este proyecto, se está en estos momentos desarrollando un proyecto de instalar un cargadero de cisternas de GNL para que podamos suministrar el mercado industrial y en su momento también el mercado residencial de Puerto Rico a través de plantas de GNL. Puerto Rico es un país muy dependiente de derivados del petróleo. Tanto en el mercado industrial como en el mercado de generación eléctrica, los derivados del petróleo prácticamente acaparan todo el mix de capacidad instalada. Entonces, con el gas natural hay un doble objetivo que se cumple. Por un lado, una diversificación con la entrada de nuevos suministros. Además, con un producto que en esa zona tiene una gran liquidez porque hay diversas posibilidades de hacer llegar el gas a Puerto Rico desde distintos orígenes. Y por otro lado, el gas natural significará sin duda una reducción de coste para las industrias de Puerto Rico. Otro proyecto y con un modelo de negocio totalmente distinto es un proyecto de una central hidroeléctrica en Costa Rica de 50 megavatios de potencia. En Costa Rica hay una empresa pública, el ICE, que gestiona tanto la generación como la transmisión como la distribución de energía eléctrica en el país. Entonces, lo que ha ido desarrollando estos últimos años es acuerdos con empresas privadas para que desarrollen proyectos en un esquema de BOT, de Built, Operated and Transferred, por un periodo de 20 años. De esta manera, pues empresas privadas, pues como Gas Natural Fenosa, pues van participando en el mercado de generación del país. Es una manera que han ido desarrollando pues otros países pues como México, como Perú, de manera pues que buscan una, por un lado, pues una incorporación de capital exterior y una mejor financiación de todas las inversiones que tienen que hacer en generación y luego pues una búsqueda pues de mayor eficiencia pues que puedan aportar operadores privados con experiencia pues internacional. Otro proyecto interesante que hay en estos momentos pues en desarrollo en América Latina es el estudio de las posibilidades de incorporar el gas natural en la zona de América Central. En este sentido, el BIT encargó un estudio pues a una empresa consultora para que estudiara diversas alternativas pues para introducir el gas natural en la región de América Central. El principal driver del mercado pues que puede propiciar el desarrollo del gas natural es la generación eléctrica, ¿no? Y por esto quizá vale la pena primero ver algunos de los aspectos pues relevantes pues del mercado de generación en América Latina. A ver, fundamentalmente es un mix de generación que en muchos países está basado en la generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica pues bueno pues garantiza pues unos precios baratos con un reducido impacto medioambiental pero requiere pues un backup de instalaciones de producción térmica para cuando pues hayan épocas sostenidas de sequía. En estos momentos pues hasta hace poco pues hace unos meses ha empezado a llover en Panamá y no ha parado y el problema se ha resuelto pero en Panamá estaba una situación pues crítica de restricciones de suministro eléctrico pues debido pues a un largo periodo pues de sequía pues que hacía pues que que las instalaciones de hidroeléctricas pues pues prácticamente no pudieran no pudieran funcionar. Entonces es necesario pues este este backup y aquí pues aparece siempre pues la cuestión de que hasta qué punto pues se doblan pues la la capacidad pues para producir pues ese ese backup de la de la generación hidráulica ¿no? Aquí pues es donde entran a veces en colusión pues distintos objetivos pues de de política energética ¿no? O sea por un lado pues el mantenimiento de una seguridad de suministro ¿no? pues a los a los clientes pero por otro lado también unos costes reducidos en la medida pues en que tenemos que ir haciendo instalaciones de de backup con muchas veces pocas horas de funcionamiento todo esto lo que hace es encarecer pues el el coste del del sistema ¿no? Pero es necesario pues para asegurar pues la continuidad del suministro pues en en épocas pues sostenidas de de sequía ¿no? Esto sucede también en otros países de Latinoamérica ¿no? Que es muy difícil gestionar estos sistemas donde pues la hidroeléctrica pues forma parte de una manera muy sustancial de lo que es el mix de de generación eléctrica eléctrica del país por otro lado en la en la zona de América Central pues ya el potencial de nuevos proyectos hidroeléctricos se va se va acabando y los proyectos que quedan tienen poca capacidad de almacenamiento de agua ¿no? tanto por las características físicas del entorno como por las crecientes dificultades pues que con el entorno que genera pues el desarrollar proyectos pues con alta capacidad de almacenamiento ¿no? Y por último pues el poco backup que existe pues de generación térmica está basado básicamente en productos derivados que se utiliza derivados del petróleo con una capacidad obsoleta y con unos costes muy elevados ¿no? A partir de aquí pues se plantea pues la solución pues del gas natural pues como una solución pues que tiene que permitir pues el desarrollo del parque de generación eléctrica con ciclos con ciclos con ciclos combinados con una garantía de suministro con unos costes pues relativamente ajustados más baratos que los que plantea pues la generación térmica con derivados del del petróleo y con un impacto pues medioambiental pues reducido a partir de aquí el estudio que el BIT encargó pues a una empresa consultora planteaba distintas alternativas que básicamente pues al final se quedaron un poco en dos con sus posibles derivadas ¿no? Pero así para simplificar un poco pues se planteaban dos alternativas una un gasoducto con conexiones a las redes de transporte de México y Colombia que después de un primer análisis pues fue fue descartado debido a la gran inversión que supone y a la poca rentabilidad que tendría en los primeros años un gasoducto de este tipo o sea el consumo de gas natural por parte pues del parque de generación térmica se iría desarrollando se iría desarrollando poco a poco a lo largo de los próximos años ¿no? Entonces parecía pues que esto supondría tener una infraestructura muy importante infrautilizada durante muchos años y entonces como solución pues alternativa pues se planteaba pues la el desarrollo en principio de dos plantas de genel una posiblemente pues en el Atlántico y en la zona sur posiblemente en la zona de Panamá y otra en la cuenca del Pacífico en la parte norte de la región pues en el entorno de San Salvador dos plantas de genel pues que pudieran estar ancladas en un ciclo combinado pues en el en el mismo en el mismo site y a partir de aquí pues ir desarrollando pues la red de gasoductos pues para suministrar pues a otras plantas de generación térmica del entorno o a futuros desarrollos de ciclos combinados que se pudieran ir se pudieran ir realizando pues en el en el país ¿no? Entonces esto parecía pues que puede ser una solución escalable ¿no? que permita pues ir adecuando los niveles de inversión en infraestructura pues al desarrollo de la demanda de la zona y que sería compatible con que en un futuro pues se desarrollara pues un una conexión con gasoducto pues fundamentalmente con México y eventualmente pues también con Colombia Por último me gustaría compartir con ustedes pues la operación pues que Gas Natural Finos ha hecho recientemente pues adquiriendo pues la sociedad CGE de Chile ¿no? O sea CGE es el grupo energético más importante de Chile que es activo pues en la actividad de distribución eléctrica de transmisión eléctrica de distribución de gas natural y distribución de GLP y tiene pues actividades en Chile en Colombia y en Argentina en concreto en Chile pues tiene dos millones y medio de clientes de distribución eléctrica clientes que están repartidos pues prácticamente por toda la geografía de Chile tiene una parte relevante pues de suministro en la área metropolitana de Santiago y luego pues distribuidoras pues a lo largo de toda la geografía de Chile suponen estos momentos el suministro al 43% de los clientes de Chile y suministra al 40% de la energía de Chile luego también tiene el grupo CGE una cuota importante en lo que es el sector de transmisión un 35% de cuota y 3400 kilómetros pues de líneas de alta tensión a lo largo de Chile en el mercado de GLP tiene en Chile una cuota de un 27% del mercado también una parte importante pues en el área metropolitana de Santiago pero también con una participación importante en otras provincias del país y por último una distribuidora de gas natural con aproximadamente unos 600.000 clientes que da suministro pues a a la zona de a la zona de la zona metropolitana de Santiago de Santiago de Chile esta compañía tiene un gran potencial de crecimiento la zona pues que está dando servicio pues hay aproximadamente unas dos millones de viviendas por lo tanto pues hay un potencial de crecimiento muy importante en el ámbito del gas natural pues en en Chile a su vez esta compañía tiene una participación de un 20% pues en la en la planta de GNL de Quintero que es la que pues la la planta por la que entra pues gran parte del gas en Chile en Chile hay otra planta de GNL más al norte en la bahía de Mejillones es una planta básicamente dedicada pues a algunas plantas de generación de electricidad pues que hay en la en la zona minera la planta de GNL de Quintero está próxima pues a a Santiago de Chile y a partir de ahí pues se suministra pues todo el mercado de del entorno metropolitano de Chile se está iniciando ahora también pues el suministro pues a través de camiones cisterna pues al mercado industrial ya un poquito más alejado de las de las redes actuales de la de la distribuidora el grupo CGE también tiene una participación en activos de distribución de GLP en Colombia está presente en 26 de los 32 departamentos y también tiene compañías de distribución de gas y electricidad en la zona noroeste de Argentina este es un proyecto muy importante para para el grupo gas natural ya que encaja perfectamente pues con los objetivos estratégicos pues que tiene que tiene definidos pues nos nos consolida como líderes en distribución de gas en América Latina y nos coloca pues entre los tres o cuatro principales operadores de distribución eléctrica en América Latina ¿no? y yo creo que el el compartir pues la experiencia pues que que el grupo ya tenía con la experiencia y la capacidad pues de todo el equipo humano que tiene pues la compañía chilena pues seguro pues que nos ayudará pues a potenciar nuestras nuestras actividades y a ir pues creciendo pues cada vez más en el área de América Latina que es una de las áreas clave pues de de crecimiento del del grupo y es una zona pues en la que que bueno es el potencial de desarrollo que prevemos para los próximos años pues es muy es muy importante nada más y muchas gracias pues por por su atención aplausos 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 aplausos